La telenovela producida por Pedro Damián, llamada Rebelde, fue un éxito rotundo no solamente en México sino también en Brasil. El grupo musical RBD ofreció múltiples conciertos, los cuales incluso batieron récords mundiales de audiencia. Todas las producciones que hace Televisa las tienen que doblar al idioma portugués, por lo que actores brasileños tienen que prestar sus voces a diferentes personajes, que interpretan estrellas como Maite Perroni o Angelique Boyer. En el caso de Maite Perroni, sus personajes tanto de Rebelde como del Triunfo del Amor, así como múltiples producciones, fueron siempre dobladas por Ana Lucía Meneses, a quien de hecho Maite tuvo la oportunidad de conocer. En uno de sus viajes a Brasil, tristemente quien le dio la voz brasileña al personaje de Lupita o María, entre otros personajes de telenovelas, perdió la vida en su país natal. Tras enterarse de lo sucedido, a través de sus cuentas oficiales, Maite Perroni escribió mensajes para poder despedirse de este talento brasileño. A través de su cuenta de Twitter, Maite Perroni escribió, Querida Ana Lucía Meneses, que tu luz, energía y sonrisa nos acompañe siempre. Gracias por regalarnos tu talento y haber sido la voz brasileña de mis personajes. Nadie mejor que tú para eso. Te extrañaremos. A través de medios de comunicación, se dio a conocer que Ana Lucía apenas tenía 45 años de edad. Desde hace varios días, ella se encontraba internada en un hospital, tratando de salir adelante por su vida. Anteriormente, a través de sus cuentas oficiales, Ana Lucía había mencionado que se sentía muy orgullosa de Maite Perroni y sentía mucha admiración por ella, dando a entender que a ella le encantaba prestarle su voz a sus personajes. A través de su cuenta de Instagram, hace tiempo, Ana Lucía escribió, Gracias Maite por ser una persona tan especial y carismática y por compartir conmigo un poquito del amor de esta audiencia tan amable. Eres tan preciosa y tan simple. Te mereces todo el amor de estos perronitos. Ana Lucía Alves de Meneses, no solamente prestó su voz a personajes de Maite Perroni, sino que ella, en el mundo del doblaje, tenía una muy larga carrera. Ella le puso voz a Sam Puckett en la serie de Nickelodeon iCarly, además de darle su voz a la actriz Amanda Seyfried en Mamma Mia y en la segunda parte Mamma Mia Here We Go Again. Además de esto, ella le dio su voz a personajes de series infantiles, como los teletubbies o Peppa Pig. Ana Lucía tristemente perdió la vida, debido a complicaciones ocasionadas por un ictus. Ella había sido ingresada desde el 13 de abril a una clínica y tan solo 5 días después la tuvieron que operar de emergencia. ¿Qué te parece si le hacemos a Ana Lucía un pequeño homenaje? Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos recordar su carrera con mucho, mucho orgullo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.